¿Qué tal? Mi nombre es Jacinto Quintana Landaverde, soy el Coordinador de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Me da mucho gusto el darte la más cordial bienvenida a esta que será tu nueva casa, la Universidad Cuauhtémoc de Querétaro. Esperemos que en tu estancia nos permitas ayudarte a desarrollar tus habilidades, destrezas y competencias lógicas en este mundo maravilloso de la tecnología, logrando así el éxito profesional. Me puedes encontrar en el edificio Tepo Xcali, segundo piso y cualquier duda estoy a tus órdenes. Bienvenido seas.